Ejecutando rutinas pre-combate Salud del sistema estabilizándose Oriza en línea Enemigos No te preocupes Entrando Damas y caballeros Enciendan sus motores No vas a escapar Cesa tu resistencia ¡A el martillo! Modo defensivo activado Análisis de rendimiento épico Su protección es mi objetivo principal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!